Llega el Summer Soccer Tournament 2018 Co-campeones invita a equipos, clubes y ligas de fútbol a participar en este campamento de fútbol rápido el sábado primero y domingo 2 de septiembre con premios de $3,000, trofeo y medallas al campeón de adultos y $1,000, trofeo y medalla a campeones femenil libre así como de trofeo y medallas para campeones y subcampeones de las categorías infantiles y juveniles Disfruta el agradable clima por la tarde y noche este divertido campamento y torneo familiar de verano en el Javapai Park, a un lado del lago de Skazel Registra tu equipo llamando al 480-544-1587 Cupo Limitado, allá nos vemos